Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Ayer, como muchos ya sabéis, empezó el Six Invitational La competición más importante del mundo de Rainbow Siege Como estáis viendo, por la duración os traigo tanto la primera partida como la segunda de Koi vs G2 Espero que la disfrutéis muchísimo y por supuesto que la apoyéis con un buen like arriba Sin más, os dejo con el vídeo, un placer y hasta ahora Vale, han elegido el mapita de Visha y empiezan defendiendo A ver, para la gente que está nueva no entiende demasiado de todo esto Son a 7 rondas, vale, mejor dicho, van a jugar 6 rondas en defensa Y luego van a cambiar a 6 rondas en ataque Mira, ven ya Ah, no, se empiezan a... no, empiezan a Koi en ataque Eh Eh, no sé por qué había leído la revela, ¿verdad? Gente Para mí, o sea, me empecé a viciar mucho a jugar con Knock Precisamente por este jugador, ¿vale? ¿Dónde está? Por Crying, por este, ¿vale? O sea, siempre, siempre, siempre Se hace mínimo 1 o 2 kills por ronda con Knock Todo el rato, ¿eh? Una locura A ver si lo enfocan, yo espero que sí Que veamos ahí como... como lo mueve Yo sé, han vetado a Solis, no me hubiera gustado, tío Me hubiera gustado que lo... no sé, no me hubiera gustado Me hubiera gustado que lo hubieran dejado libre Para así ver cómo los jugadores personales utilizan a... A este operador, que es el último operador, ¿sabes cómo está? Mamá, pues la acaban de matar La acaban de matar Mamá Pues, bueno, buenas tardes Bueno, yo pensando, tío, tío, ¿por qué no ponen a Crying, tío? Que es el primero que se suele hacer kill y tal Pues la acabo de cargar a la cabrera, tío Pues muy bien, la verdad Está estupendo La mufa Hemos mufado a Coy, gente Vaya tela Vamos a ver con qué... con qué cañones van, gente Va con... Va con reductor de fogonazo Va con compensador No van... vamos a ver si van algunos con silenciadores Con cañones ampliados Porque de eso se ha hablado muchísimo Vale, este va con silenciador Vale, ahí lo tenemos ¿Qué tiene? Ah, vale, vale Pues muy bien, la verdad Está... hemos... hemos mufado, ¿eh? Hemos mufado, ¿eh? La verdad No pasa nada, no pasa nada Ibai está... bueno, Ibai no puede castearlo Porque no entenderá demasiado Pero Ibai está viendo el partido Sí, ¿verdad? No entenderá demasiado, ¿no? Entiendo Claro Pues Ibai Si ves desde el futuro Esto significa que está mal, ¿vale? Estamos perdiendo Llevate alguno Aunque sea malgadea ahora Ahora poca leche para hacer, gente O sea, no se puede directamente decir nada Se ha muerto todo en el minuto uno No está... Ah, no, no está en el stream Pensaba que sí Que le había dicho que estarían en... Ah, pues pensaba que sí, tío Bueno, pues primera rondita Un poco para casa, ¿no? Me ha dicho Ya me digo Esa posición de caveira Para empezar De normal caveira No se suele jugar Casi que nunca aquí Casi que nunca, ¿eh? O sea, en competir como tal Casi que nunca De por sí En esa posición Joder, ¿sabes? Joder En esa posición No te la esperes ni para el somos Ha ido a entrar Crane, que era esa no Justamente por abajo Por la bodega Y se encuentra Nada más abrir la puerta A una caveira Pues buena tarde De hecho, no la he interrogado Pues de puto milagro Porque ha panicado un poquito Le va a pegar toda la boca El smoke a este Ah, no se mute Se lo come Como dato, gente Por si no lo sabéis y tal La persona que está quieta Tiene la desventaja Frente a otra persona Que le está cogiendo ángulos ¿Vale? Si una persona está cogiéndote ángulos Esa persona te tiene desventaja Porque te está piqueando ¿Vale? Si tú eres el que está quieto Y te está piqueando el tío Tú a lo mejor no lo ves Y él te está viendo entero Bueno, pues es un poco chafa, ¿no? Abrir una ronda Tío, me voy a dejar de arrascar Me pica mucho el dato Van aquí abajo Hostia Estos son cosas Estos son cosas raras, ¿eh? De normal no se suele coger aquí, tío Se suelen coger en el mapa de Villa Las dos plantas superiores Y luego si acaso vas a esta Vamos, vas a esta porque no te queda otra Vaya Bueno, sí Y tampoco ¿Qué va? ¿Qué va? La tercera suele ser la de cocina Y esta suele ser la cuarta posición a elegir La cuarta La han elegido en segundo lugar, tío Vamos ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué hace este tipo de decisiones? De coger y Aunque lo más normal es coger la segunda de arriba En este caso la posición de astronomía y etc ¿Por qué cogen la de Esta, la peor? De las cuatro la peor Porque es una posición que Si no se está acostumbrado a atacar Si te haces una buena defensa Si te haces una defensa Que el equipo enemigo No está acostumbrado a atacarla Te la puedes llevar bastante fácil Mira de hecho Cómo está defendiendo Todo desde arriba No han reforzado nada en puntos No han reforzado nada Nada, nada, nada Lideral dice La mejor forma de predecir al enemigo Es inempredecible Tal cual, sí, sí Es que no han reforzado De hecho Ni las más importantes Ni las paredes más importantes, tío Pero tiene una cosa Esto lo haces tú en partidas Y te pecan por todos lados, la verdad De aquí No toméis todo como ejemplo a seguir Porque no es lo mismo, ¿vale? No se ataca ni se defiende igual En competitivo Que en partidas casuales Y con partidas casuales Me refiero también a arranques, ¿vale? La gente muchas veces Cuando digo partidas casuales Se piensa que son partidas casuales Como tal No Pero es que no están aquí Se piensa que están aquí No están aquí ¡Saca donde queda loco! ¡Vamos, Spoy! ¡Ay, qué penita! Bueno, Faspir Acá hay Un mazabomba Que la pega Doki Doki Es igual de bueno Que de tóxico, la verdad Si os dais cuenta Parece que meten puntos Ni nadie Están todos fuera Defendiendo Mira, tenemos a ese Uf, uf, uf Mamma mía el Doki ¿Cuántos lleva? Tres ya, ¿no? Aquí Gracias Ah, es la tina Qué buena es Muchas gracias Aunque no me apetece mucho, ¿eh? No Estoy lleno Nada, se va a llevar a la cuarta Cuatro Pero no se ha hecho Ah, se ha hecho un ace Pues un ace para aquí ¿Qué pasa que usted? Círame la puerta de la condos Estaban dos tíos en cocina Defendiendo A ver, era más normal Aunque Bueno, sí Es que no quedaba otra Si te pones a pensar, gente O sea, si esa pared no está reforzada Tienen que jugar lo más pegado posible a ellas Tiempo muerto Pues normal Mira, esto 0-2 Y chabas con 8 Qué puto salvaje, tío Se ha hecho 5 en esta Y 3 en la otra Mamá Mamá Ibai tendrá que vender a Koi Mamá Mamá Salme ni abajo, ¿eh? A ver, también tengo una cosa Este mapa es muy defensor ¿Vale? O sea, hay que pener aquí Un poco los puntos sobre las ideas Este mapa es muy defensor Así que tampoco vamos a decir Uy, no, no, no Ibai Vende, vende No A ver, no Venga, va Esperemos que esa parso de táctica Haya sido la correcta Mapita, además eso Mapita que eligió Que eligió Koi Tal cual, ¿eh? Pero bueno Al elegir Te vas a Da que entiendo Es cosa mía O tan pequeño Así como un lagazo Cuando elige Voy a poner esto aquí He puesto el móvil a cargar Tiene que hablar Ubi luego Vale Y me quedo por aquí El WhatsApp abierto Vale, cuatro Listo, ya está, vale Sorry Ojalá poder manejar Esto nosotros, tío Pero bueno O sea, el hosteador como tal O el espectador De utilizarlo nosotros Verlo nosotros Que, te digo Me parece De los personajes más fuertes actualmente Capkan Tiene demasiada presión O tiene demasiada fuerza Para lo que realmente es Que es un personaje Que pone las trampas Y ya De haber que estés muerto Que van a funcionar Igualmente tus trampas Tío Está nervioso, eh Está nervioso, tío ¿No ve cómo tiembla un poquito así La... No, mira, tío Tan feliz de momentos Mira, ese dron Tiene para adelante Mira, mira Sabe que hay uno dentro ¡Qué grande! Ahí, vámonos Spite Abriendo la lata Un buen piche Que estaba holdeando Spite, eh Por debajo de ese... De ese sofá Van a elegir el mismo... Ah, no, claro Han elegido cocina A ver, cocina Como se vuelve a atacar Literalmente es atacando arriba Y por eso, literalmente Como estáis viendo Son todos arriba Tres personas arriba defendiendo Ese bandi se acaba de llevar A Spite No hemos visto desde dónde Es lo malo, tío De esto Ya, a ver Tampoco tiene la culpa El espectador La persona que lo está viendo Porque es que hay tantísimas cosas que ver Sí, en fin ¡Uf! Nada, Doki está desatado, eh Veo muy disperso de momento A Koi, tío Pero muy disperso Y mira que es un equipo, gente Que ha jugado junto Durante bastante tiempo, tío Que no es un equipo nuevo Ahora porque se llama Koi No, no Koi es Rogue Rogue lleva ya un tipo Jugando junto Al menos este es Rogue Si os da cuenta No hay ningún tipo de opción A Refrag A decir a... Me matas No pasa nada Mi compañero te mata No, no, da igual Siempre está todo el mundo lejos Qué candela más pocha, tío No, no tiene... Se la ha comido entero, tío O sea, y además Se la ha comido cegado, tío Lo estoy viendo tan fuera Vale, espérate Señor Ubi No sonido, gente Es que me están diciendo El tema de drops Que tiene que ver Con mi antiguo nombre Con el tema de... Eh... Caramelo Barra Baja Ninja Pero es mentira Porque la temporada anterior Ya tuve los drops Y también estuve con este mismo nombre, tío O sea, que no... No sé Están buscando Pero no... Mira esto O sea, es que... Vale Ha pusiado como el puto culo, eh No sé Siendo... Mira, gente Siendo Jink Estás viendo como esa... O sea, como el lesión Que está comiendo Vale Le tiras las candelas Hay dos opciones O que el tío huya O que el tío te empieza a meter así O sea, empieza a meter pressfire A ver si te matas Lleva, Doki Doce kills En tres rondas Tío, a una media de cuatro rondas por... O sea, cuatro bajas por ronda, eh, tío Qué locura Vale, a ver cuál es la que hacen aquí ¿Qué debería hacer la...? Ah, no, bueno No O sea... A ver esta defensa Quiero ver cómo hacen esta defensa, gente Esta es la más típica La defensa básica que siempre se hace Está mal Está mal el... Apuntado como al... Al marco de arriba, ¿no? Eso es un truquito bastante bueno, gente En lugar de pegarle un porrazo Vale Tardas mucho menos si le pegas tres golpes O tres disparos A la barricada ¿Vale? O depende del arma que tengas ¿Vale? Porque así, en el momento que tú disparas Tú puedes seguir disparando Después de haber abierto Sin embargo, si te pegas un porrazo Con eso, un porrazo con el cuchillo Con la culeta como tal Tienes que pegar Luego sacas el arma Tal y cual tardas mucho Al final todo esto se basa en tiempos Vale Ya saben que está aquí Por lo menos Han abierto una rotación Ah, es que han abierto rotación Hasta con un piano Uff Uff Por lo tanto Benja es el nuevo fichaje De G2, ¿vale? Benja creo que estaba... Estaba sin equipo Benja Diría que sí No estaba... Al menos un equipo así gordo Mira como se pira ya Es decir El... O sea, este El Gojo Es un jugador nuevo ¿Vale? Actualmente para Jero Con Benja ha jugado yo Un par de veces O sea, lo dicho Sabía que era Que era de contenido tal y cual Y ahora se metió a G2 G2 Estas son las rotaciones Que sí se suelen hacer de normal Esta rotación No se suele hacer mucho O sea, esta por la que acaban de pasar No se suele hacer casi nunca La que suele hacer es justamente la de atrás Es porque expones demasiado Y haces que... Se está quemando Tío, uno se quema de milagro tú Uy, qué bueno igualmente Es que haces que... Que si abres justamente esta pared Se vea todo el punto Desde esa ventana O desde esa puerta Por eso lo que se suele hacer es Se abre justamente en esa pared Sí, de lado a lado Pero se abre aquí atrás ¿Sabéis? Se abre justamente al lado de esa puerta La rotación ¿Por qué han hecho eso así? No, o sea Solo ellos tienen la... El por qué ¿Vale? Porque hacen las cosas de esa manera Cuando igual para nosotros podemos verlo y decir Pero es muy absurdo O sea, ¿veis? O sea, desde aquí puedes ver Todos esos ángulos O sea, estás muy expuesto siendo defensor Oh, al suelo, ¿no? Sí Qué buena Uno por uno Vete, segundo Hay mucho tiempo por delante O planta, pusea Mamá ¡Oh, qué buena! Grande, Crane Grande, grande ¿Habéis visto que Crane ha dejado de ser O de coger a Knock? ¿Habéis visto? Dice, es complicado, tío Demasiado imprevisible lo que están haciendo Mejor vamos con algo Más útil Más utilidad Grande, amigo, grande Tipec El Rubiales Sí, ni se ha visto Guau, qué buen preso Él ha pegado Me hubiera gustado ver las repeticiones ahí Tú Venga, va Se viene arremontada Vamos Te confía Vamos Venga, ahí es donde se suele hacer de normal rotación Pero dicho, o sea, si abren de cierta manera será por algo Pero no entendió por qué la libertad ahí, la verdad Abren ahí igualmente Bueno No sé si un motivo tendrán, eh Lo digo Vuelvo a repetirlo, la verdad Y refuerzos meten Dos, tres, cuatro Debería meter como mucho Cinco en punto Dos Ah, no, seis Contando el de secretas Seis Pero no sé cuántos van Sé que estos dos los tienen Dos Tres, cuatro Este no sé si está cerrado Debería estar cerrado Cuatro No está cerrado, ¿no? No, vale, acaban de cerrarlo ahora, vale Este y este Vale, los demás son seis De diez Sobran cuatro Los otros dos antes Los han puesto aquí Van a defender diferente ahora Van a defender desde abajo Han cambiado la defensa Han cambiado Van a Han reorganizado la defensa Han reorganizado, tío Fede, pues este tipo de cosas Me gusta saber el por qué Toma zambombazo Me la has pegado, tú Te digo, pues Benja de momento Está dando que hablar y para bien, eh Que suele pasar mucho Que la gente que viene Pues eso De De crear contenido Simplemente ser muy bueno jugando Pero lo he dicho Nunca has estado en una liga como tal Hay mucho bucachancla Metido en el mundo del competitivo Que dicen que eso Que nada Como cuando empezó a jugar Bolo Como cuando empezó a jugar Spoilt Más o menos Como eran jugadores muy buenos Eran jugadores que solo eran buenos Según decían En Ranked Dicen que luego Cuando fuera la hora de la verdad En competitivo Que se iban a comer los mocos Y de momento Todos han dado Vamos Que hablar y de manera positiva Cuando jugué yo con Benja No se vea realmente No se ve quién era No se ve quién era La verdad Jugué con él Y me dijeron Caramelo ha jugado con Benja Digo Están jugando más pasivos Ahora si se te cuenta El equipo defensor En este caso Ojetos Me da con un poco de gelatina Que estoy aquí La gelatina Me ha traído mi novia Que la ha hecho ella Ya que estoy Mientras están aquí Porque van atacando Muy lento Porque defienden Están todavía más fuses Está buena Churri Está muy buena Mira como sabe Que ha escuchado la ventanita Mira, mira, mira Hazle un prefire ahí Para hacer un prefire Si hace el prefire Y de repente Se lo come Se lo hace Y el otro Ni se va a dar cuenta De que alguien Le ha picado Por como funciona De bien o mal Yo diría que en 4 Actualmente R6 Es igual Es igual He know He know He know He know Oh Que buen Flicardo Mamá Que buena Que un flick, eh No, está jugando Muy bien En defensa Está jugando Muy bien, tío No, no puede hacer nada Es que no puede hacer otra cosa Guau, que va Que va No puede hacer nada No puede hacer nada Vamos a morir Antes de llegar a entrar Y además con fuego Que va Humo Fuego Que va Imposible No puede No va a entrar Si queda Te digo Está jugando muy bien He know Está jugando muy bien Tío Está jugando muy bien Están jugando demasiado bien No me gusta No me gusta Yo iba con Koi Otra gafada Otra mufada Que hemos pegado O sea, el tema de Gojo Que dure 20 segundos El fuego Que quite tantísimo daño Madre mía Que encima después de decir Él lo ha visto Ha visto que quedaba en 15 segundos El Gojo son 20 No da tiempo ¿Qué hace? Tiene que comérselo Se ha quitado 3 cuartas partes de la vida Luego ha visto que venía una Aruni Se ha comido la Aruni con una ganada Igualmente Había No, era una Aruni No, era el humo de Smoke Humo de Smoke Más detrás también había fuego de Gojo Chicos Pues Acostate, ¿sabes? Vale Solamente por ver esa mira Van a jugar Literalmente Defendiendo Toda esa parte Pero todas Y todas arriba Claro Dentro van a defender O sea, van a abrir todo Abajo Vean las defensas más raras que hacen Las defensas más raras que hacen Van a defender Literalmente todo arriba Claro, van a defender Desde una sola posición Claro, dos bombas Mira, a ver si pone un plano desde arriba Perdón, un plano desde arriba Pero de la palta de abajo Es esa más rara Por ejemplo, me gustaría Gente Que la gente Que expecta esto Uf, Benja Uf, que buena Tío, que buena Uf, que buena Te digo Estás jugando muy bien Benja ¿Quién se ha llevado? A Spoit Es que además Se está poniendo En situaciones Tan Tan de casuales Literal O sea, posiciones Que dices Tío, ¿qué haces ahí? Que te van a matar Vete de ahí No, no Está poniendo en ese tipo de situaciones En ese tipo de posiciones ¿Para qué? Para sorprender Y lo está haciendo Realmente es la frase Que hemos dicho antes Como sí Que se ha dicho antes Uf, que buena Para sorprender al enemigo Lo idealmente tienes que hacer Algo imprevisible Algo que no se espere Y además una buena kill Que era Spoit Que es actualmente Bueno, sí Es el topfrager Como tal de equipo Junto con Cry Aunque tanto Bueno, Cry Para un poquito Pichipicha Toma por culo León Giz Es que no han reforzado Nada aquí Es que claro Definen todo desde Qué buena Definen todo desde La misma posición Tío Y esa posición Ya se acaban de comer Pero bueno Se la acaban de retomar igualmente Nada Qué pena Uf, 1-4 Amigos No, no, no A ver ¿Sabes qué pasa? Que no se ha esperado Al drone Spoit Es que para cuando el drone Le ha visto De la tarde ¿Sabes? Mira, mira esto Y es que además Le ha pegado Le ha pegado guanta Para la cabeza Desde cadera Porque cuando él ha apuntado Ha apuntado mucho más arriba Uf Nada, nada Me está sorprendiendo mucho Sí, es mejor de tres Este es el mejor de tres Lo pones justamente Para aquí arriba Van a jugar O sea, van a jugar El mapa De Villa Luego Club Y luego ya El decididor Que ahora lo he entendido Va a ser el parque de atracciones O sea, en caso de que vayan Uno a uno en mapas El último es el de De parque Confío en la remontada O sea, todavía le falta Por ganar Seis rondas Perdón, le falta Por ganar dos rondas más A G2 Tened en cuenta Que ahora, por ejemplo Como estoy diciendo Han rotado ya Eran seis rondas En defensa Para G2 Ahora son otras Seis rondas en defensa Para G2 Para Koi Han cambiado Esa cámara Le dije yo En un TikTok Se ha copiado Kappa No es porque sea La cámara más usada Del juego Era más usada Venga Vamos a ver ahora ¡Ey! No se ve que el Banger Era así, tío No se ve como era Físicamente el chaval Se lo pongo con el culo Amigo Calidades Vale No me fijas en la defensa Que ha chocado Hoy, tío Hostia, que vuela El multe vuela, ¿no? No se da cuenta Ah, se le ha parado La DS de Jägger Vale, vale, vale Habéis visto Ese Ese El Jav De Noma En principio Lo debería parar La Granada Se hace acá del mismo O menos mal Una buena pasión de momento De la Valkyria esa Buena por sí En principio La Valkyria debería Ay, se ha metido para dentro La Valkyria Un todo tinglado Al final, bueno, abandonado Está bien, ¿eh? Han perdido un minutito por aquí Han perdido mucha utilidad Está bien Mejor sobrevivir a pirarse, ¿sabes? O sea, mejor sobrevivir a morir ahí tontamente Sin hacer nada más que morir Y perder una kill Y había una cámara ahí abajo De Valkyria No, no Toma jamón, va Qué buen perfil ha hecho, tío Buen info que tiene que Eco, ¿eh? Muy buena info, tío Mira cómo lo marca Ay No han tenido más ove en eso ¿Por qué se ha ido de ahí el Eco? No tiene más ove en Eco Eh, no lo veo No salen aquí las utilidades Pues sí, tenía uno Pues... Pues vaya ¿Por qué han querido stunearlo Que es donde Eco, tío? Uff Mmm Qué buena señala O la nomas era aquí La nomas, ¿no? Nomas, sí Vamos, Kanto Vamos Ahora mismo Kanto tiene un pedazo de posición Tiene una muy buena posición, ¿eh? Tiene una muy buena posición 50 segundos Aunque Lo he dicho Van tres para atrás Pero veis, guau O sea, tiene muy buena posición, tío No han tomado absolutamente nada Todavía los atacantes O sea, nada, ¿eh? Han gastado además Todas las utilidades Bueno, le quedan dos humos Solamente a Jink Y candelas no lo sé Porque no sabemos Las utilidades que tiene Drones sí que les quedan Pero No le da tiempo a hacer nada Fíjate, creo que está disparando O sea, creo que se ha puesto a disparar Para taponar en el sonido De cuando De cuando estaba De cuando saltaba Saltaba en rape Guau, van a Van a hacer todo a una, tú Míralo Vale, un C4 gastado Oh, qué buena Qué buena No te levantes, no te levantes Que tapo allí Oh, qué pena No Qué cagada Han hecho ahí, tío O sea, no se Está pantando, ¿verdad? Sí, no, qué cagada No tiene nada Uff, qué cagada Acaban de hacer Una ronda ganada, ¿eh? ¿Me lo ha tirado? No Qué cagada Acaban de hacer Mamma mía, tú Muchachillas, Kili No sé si me haces, tío Qué cagada Acaban de hacer, tú Qué cagada Qué cagada Qué cagada Qué cagada, tío A ver, también te digo una cosa Nosotros tenemos aquí La vista de todo el mapa De dónde están todos Entonces Pero el por qué se ha levantado De ahí O es que Uff Pues uno, seis, amigos Igualmente Son tres partidos Bueno, dos Si lo hacen muy mal, Koi Pero No me gustaría que ya fueran así La verdad No recargan mucho Eso siete Eso es algo Que dejó de ser importante Hace unos años Porque antiguamente El recargar mucho Sí que era malo Pero porque tú Cuando antiguamente recargabas No podías disparar Cuando estabas recargando Ahora da igual Entonces ahora Si te da exactamente igual Recargar con Una bala gastada O con 50 balas gastadas Da igual Recargas ¿Qué ves que se hace con enemigos? Da igual Pues podéis cancelar la recarga Y seguir parando Como si no estuvieras recargando Tío O sea Dice Spoy Está flojo hoy No creo que sea eso Gente, tío No creo Tío, están jugando muy bien Están jugando muy bien G2, tío También te doy una cosa En esta última O sea, esta primera defensa Que ha hecho el grupo de Koi Tienen la ronda ganada por completo O sea, tenían todos los ángulos cogidos Para que literalmente No hicieran nada Creo que ha sido Leon Giggs Que se ha llevado Esa primera kill De esos otros que quedamos Se ha hecho la ronda Simplemente para hacer eso Lo único que tiene que hacer Era aguantar Sin más Ha querido piquear Para ella por el siguiente No se ve que se le ha incumido ya Wow ¿Sabes? Ese granada ha sido No para matar a alguien Sino para Avanzar mientras la tiraba Que mata a alguien Significa que esa persona Quiere matarlo a exceso Como hacerse una refraja Así mismo Vale, van a cortarlo Uy, que timing Vale, se lo que está Ya acaba de disparar ¿Quién era? Era D-Pick Es el E-Call Que está en... No, no puede ser E-Call Mamá, que se cola Que se cola Uff Toma Toma frío Así, sí, no Hace una buena mantequita Hace buena castaña Mejor de 3, ¿vale? Lo podemos ver justamente por ahí arriba Bueno, por aquí lo tenemos Vale, mejor de 3 El que gane 2 mapas Como es el mejor de 3 Quien gane 2 Ha ganado, ¿vale? Al menos en esta fase de grupos Aún queda mucho Aunque ahora mismo Koi pierda Y tal A ver, obviamente es malo Perder, obviamente ¿Vale? Pero no se fija que Koi se quede fuera Todo me queda mucho para eso Jamás Nunca van a quedar eliminados Os dais cuenta del pixel que tiene No sé si es el Mozi Creo que es el Mozi, tío No, no es el Mozi Es el Warden Crane O no sé Este de aquí Incluso hay con no sé quién coño es, tío Está cogiendo un ángulo muy bueno En vez de coger un ángulo Esperando a que el tío Aparezca por la puerta Está esperando a que el tío Pase la puerta La cámara no ha roto, ¿no? No El alemão es portugués, ¿verdad, gente? ¿O de dónde es alemão? O sea, es brasileño Portugués, perdón Vale Posición muy ventajosa 40 segundos 5 para 3 Tienen todavía las utilidades Vale, bien Vámonos, venga Venga, bien 5 para 1 Vámonos, venga Se viene el comeback Uy, bala que ha fallado Se ha quedado sin balas Claro Suele pasar, ¿eh? No tengo pre-fire Tengo que decir que no me está gustando mucho lo que estoy viendo, ¿eh? Aunque hayan ganado esta rama Da igual No me está gustando mucho lo que estoy viendo, tío Uf No me está gustando nada Por lo dicho Encima este ha sido el mapa que han elegido el equipo de Koi, ¿vale? Vale Posiciones típicas Vamos a ver qué es lo que hacen No me acostumbro a ver a Doc con escopeta de secundaria, tío O sea, con esa pistola, esa escopeta, tío No me acostumbro, ¿eh? Me parece rarísimo Eh... ¿A quién cojones he disparado? ¿Cuál, eh? Oye, pero a tope, ¿eh? Todo lo visto Para abrir alguna recuación O matar drones No, soy para... Ah, sí, soy para abrir esto Creo que soy para abrir esto Porque he visto como bajaban todas las balas de la secundaria ¿Y qué ha pasado? Muy temprano todavía ¿Dónde vale? Muy temprano Estás anticipado, hombre Lo he hecho muy temprano Creo que no es... Está desincronizada la... Lo que nosotros vemos de ellos O sea, ya ha pasado antes igual Que el tío ha disparado justo desde el medio de la ventana Y el tío estaba apuntando como arriba Digo, no tiene sentido Y ahora igual No sé, he visto como raro el... Esa desinc, ¿sabéis? No sé Me queda flipado Estaba observando Y digo, ¿qué está esperando realmente la gala, no? A tomar por saco El Orix Me gustaría ver la defensa que han hecho Creo que han hecho una defensa normal con entre, ¿verdad? Sí Hostias ¡Uy! Qué pena, tío ¡Uf! ¡Uf! Ha confiado demasiado, ¿eh? Tenía que lo que quedaban tres balas, tío Y en lugar de recargar Ha ido directamente a pegar con esas tres balas, tío ¡Qué buena, Doki! Doki es muy bueno, ¿eh? De ser, yo prefiero que gane Koi Pero voy a favor del espectáculo Vale En principio debería... Ya está, en principio ya está ¡Uy! Menos mal ¡Qué bueno lo ha hecho, tío! ¡Qué bueno lo ha hecho! ¡Qué bueno lo ha hecho, tío! ¡Eh, Doki, eh! Tanto con la primera armada que era de Bait Luego ha ido totalmente en silencio Mira, aquí cuántas se quedaban Ah, no hemos visto las balas, tío Se ha cambiado ¡Uf! Pues no la ha pegado No la ha pegado El prefire ese al caíz de milagro ¡Guau! Muy bien, ¿eh? 3-6 ¿Veis bien la edad remontada? No veo demasiado bien Yo te digo No veo muy bien a Koi a Fremete Ahora Espero que espabilen un poquito Tal y cual Es que está jugando muy bien el equipo O sea, Gero está jugando muy bien, tío Y no me ha acabado O sea, que está jugando mejor No hay más Caramelo, caramelo ¿Qué? Uy, perdón Muchísimas gracias A... Lichang Gracias por ese pedazo de tier... ¿De tier 1, eh? No, de Spamain Gracias, compañero ¿Cuántas le quedan? Ah, 5 Vale, vale, vale Le acaba de ver un drone Ha quitado una, ¿verdad? Sí, va a poner otra Le va a poner al revés O sea, al revés La rampa Eh... Sí, le ha puesto una En un lado y otra en el otro Uy, eso es muy arriesgado En esa posición, tío O sea, es que en esa posición Rara vez O sea, vamos Podéis corregir, obviamente Pero rara vez Vas por ahí abajo Para rotar todo ¿Sabes? No sé Dale, D-Pick ¡Sáltale! Ay, que no se ha abierto No me lo voy a creer Que vaya error de novato, tío Vaya error de novato No se ha abierto, tío Uy, qué error de novato, tío Claro, no se ha pegado los dos golpes O bueno, no se ha hecho No se ha preparado la ventana, tío Para saltar por ella Vamos, Spoil Vamos, Bid, vamos Vaya puto láser Malamento ¡Qué timing! Igual me tengo un empuje agresivo Toque ¡Oh, qué buena, Spoil! ¡Vamos, Spoil! ¡Vamos! ¡Venga, está despertando! ¡Venga, vámonos! Perdón, tengo que empezar la cámara ahí Es que en otro lado va a molestar igualmente Yo creo que está ahí bien No hay problema Vale, van a ir despistando un poquito Muchas aperturas No miran a ellas No, solamente para despistar La verdad es hasta Tiene C4 Lo tiene todavía Vale, eso está en 90 Claro, saben que no se da trampilla Por ese puto no Se le puede servir para... Pero no creo que hay Bueno Le puede servir para entrar En caso de que esté ahí Para pasar agachado Se han comido Walvan además, ¿eh? No lo saben Ahora sí, qué buena Han perdido mucho tiempo probablemente con él Se ha llevado una kill Creo que ha sido O dos kills Ha perdido dos minutos con ellos Ha tenido que atacar a dos tíos A una posición que está Sin abrir No hay nada abierto Mira, está todavía todo cerrado, tío Está todo sin abrir Buf Ah, es muy mal Tiene que hacerlo ahora actualmente Koi para perder esta defensa Muy buena Muy buena el Selection por ahí No, ya está donde está el último No, al principio debería estar Ya, ya está muy bien ¡Vamos, Koi! ¡Vamos! Que Ibai os va a mirar, hombre Os va a mirar No lo he hecho muy bien, eh Yo veo que está igual, tío Esa para mí es brutal, eh Vale, tiempo muerto Por parte de G2 G2 y Sport Deja de los Sport Mamá, mira esto Doke 21-6 21-6 Madre El señor tremenda carrilada, tú 21-6 en 10 rondas, tío Una media de... ¿Ves eso? De dos con algo por... Dos kills con algo por ronda, tío Qué locura 21, tú O sea, obviamente Podéis decir que eso es bueno Pero realmente no significa Nada Quiero decir que Que cuanto muera Koi O sea, cuando muera Koi O sea, cuando muera Doki Que es este chaval aquí Se les complica Porque está llevándose todo el peso de equipo Él encima, tú Con todas las kills Dice 21-6 Como yo con los VOD Literal Yo no he matado a ese Ni cuando me hagas el terrorista Dice Madre mía, literal, eh Lo he hecho Serán tres partidos Iremos... Bueno, los iremos viendo todos Pero por partes Como dijo ya el destripador Vale, tiempo... Pausa técnica ¿Está viendo algo Doki De algún caso o algo? Sí Para la gente que no lo sepa Él estuvo jugando Anteriormente en G2 ¿Vale? Él fue jugador De G2 En su momento Ahora como veis Es el Kovach La persona que los maneja Fabián Era bastante chulete De hecho recuerdo Una de sus grandes fantasmadas Es que En una final creo que fue Se quitó los zapatos Porque decía que estaba como en casa Y creo que perdieron Bueno, la ganaron No recuerdo, es verdad Literalmente Se quitó los zapatos En plena competición Fue un poco Uff Fue un poco Mufarla, eh La verdad Sí, han hecho pausa técnica Aparte de esa Pausa anterior De esos 40 40 40 segundos 45 Han hecho ahora Muchísimas gracias Donita Norieki Gracias Y bueno Los daneses juegan Sin zapatos Pues será por el frío Que hace Vaya No entiendo A ver Lo bueno es que Creo que pueden pausar Pueden pausar En personalizadas Diría que sí, ¿verdad? Es decir Es que no quiero que se O sea No quiero que vuelvan A reiniciar todo Tío Es que cuando reinician todo Se quita El tema de las kills Y todo Obviamente Para ellos no No se quitan Pero para nosotros sí Solamente no las tienen Y quiero seguir viendo Si puede llegar Toki A 30 kills No sé cuál es el récord Actualmente Con respecto a eso ¿Eh? ¿Cuál es el récord Máximo de kills Que se ha hecho Un jugador En Un partido oficial En este caso De Six Invitational Porque es una locura ¿Verdad? Muchas gracias A LORUM Gracias por ese pedazo De Spray Y a Aaron Griffin Gracias también por ese pedazo De Spray Gracias Caramelo Quiero caramelo No, a ver 30 kills me parece Una locura Igualmente 21 kills Ya me parece 8 Tiene que hacer demasiado No creo No creo que A ver Si es posible Si es posible Que se haga Más kills Bueno Tan sencillo Como Matar a Todos Mientras está Clutchando Y tampoco Porque no pueden ganar No pueden ganar Pero Meister No me siento ni idea Yo me han dicho Que lo han solucionado Ahora No saben el tiempo Que van a tardar Generalmente Me dice que yo Lo han solucionado Vale Pero bueno Yo como meto mi gelatina Se me ha caído Se me ha caído Se me ha caído Se me ha caído La gelatina Coño Encocho el latino Coño Tengo más Se ha pasado Que rico Papu Que ricote De way Pirri Pirri Eh Es que por mi parte No puedo hacer nada Tengo que esperar Aquellos Pero es que al principio Gente Ahora que están esto en pausa Eh Ahora cuando me han concentrado Me han dicho que 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 bueno Que era fallo mío Que me tenía conectado No sé qué Que tenía conectado Como algo De no sé cuánto Digo No sé qué me ha caído Y lo han dicho Digo Mira Pasa esto Hay esto Digo No Ya lo han solucionado Que me decían Que era hasta por el nombre Los de Caramelo Barra baja Ninja Que tenía yo Hace Hace un tiempo Digo Pero es que no es posible Porque ese nombre Que no Es que en la temporada anterior Ya tenía yo El nombre Que tengo ahora ¿Sabes? Muchas gracias Popopolter Gran de ese pedazo de ¡Uy! Ese lado de Resuscripción ahí Gracias compañero Se deshere sub Gracias Murcia Muchas gracias Popopolter ¿Sabes qué pasa? Que es que los carnavales De Badajoz Son de los mejorcitos de España Tío Lo siento mucho No digo que no tienen Por qué ser buenos allí Pero es que los de Badajoz Son de los mejorcitos Tío De España Y sí Creo que van a hacer rehost Le ha tenido que pasar algo Algo a nivel de Seguramente por la proposición No sé El ratón puede ser Algo No lo sé Pero venga Empieza ya ¿Por qué no funcionan los drops? Pues porque ha pasado algo A nivel interno Con Con la cuenta Los de Canarias Son mejores Anda ya Anda ya Yo solo digo Que algún día Os dais cuenta De que aquí está Mejor el canal Vale No digo más No sé Que como El transporte es una mierda Ah no No han hecho rehost Se han hecho rehost Me cago la verdad Que los parió Vale Han borrado todas las kills Vamos igualmente a sumarlas ¿Vale? Vamos a sumarlas Se han hecho rehost Pasa que han hecho Pues Todo igual Pero bueno Como veis Han remiseado las kills Vale Es lo que justamente No quería tío Vale Iba 21-6 Doki Vamos a ver Con cuánto acaba Esperemos que con 21-6 ¿Vale? Eso significará Que no ha matado a nadie Y que han perdido No veo ser pesado Pero los de águilas Son de interés turístico internacional Y aquí también Y el día del palomo también Anda Mira este Anda Anda los palomos cojos Gente ¿Alguna vez han venido Los que seáis de España? ¿Alguna vez han venido O habéis ido A los carnavales Pero los carnavales No A los palomos cojos En Badajoz Porque también es Cremita Está bien guapo De hecho Como curiosidad Así Como tal El tema de los palomos cojos Nació porque el presidente No, el alcalde de aquí de Badajoz Dijo que en Badajoz Como tal Uy mamá mía Cómo se la jugó Esto como anécdota Un poco aparte de esto Dijo que aquí en Badajoz Que no había palomos ¿Vale? Como refiriéndose a gays Que no había gays Aquí en Badajoz ¿Vale? Entonces lo que hizo Entre el Gran Wyoming Que era un personaje público Un presentador y tal Y más gente Es decir Dicen que no hay palomos cojos No pasa nada Os lo enviamos Y desde todas partes de España Se fletaron Es decir Se mandaron Autobuses Llenos de gente de poesios Gente gay, homosexual De llena, tal y cual De todos los sexos como tal Y se ha convertido en una tradición Que todos los años Por ciertas fechas Se reúne aquí muchísima gente Y en fin No, la verdad Y no significa que solamente salga En caso de la gente que sea gay, homosexual No, no Sale todo el puto mundo Hay musiquita Hay ambiente Taba, taba, taba ¿Cómo ha muerto Spoy? No me da cuenta Vamos a poner un poco más al día, va Te he metido una cosa Este tipo de paradas No benefician nunca, tío Pero a nadie Bueno, sí, obviamente Pueden beneficiar al equipo Que puede estar Un poco más decaído Por eso no me gusta nada Cuando hacen rejogos Cuando hacen nada de esto, tío Cuando hacen pausas tácticas Ni nada Porque cortan totalmente el juego Eh... Koi lleva solamente Unas cuantas rondas seguidas Ganando Dándolas todas muy buenas Y ahora mismo Se peguen una pausa Significa que ellos Pueden decaer Uy, qué buen tijito Grande canto Ese escudo ahí Esto es brutal, eh Puede llegar a disparar Desde ahí abajo Ah, y además hay una cámara, ¿verdad? O hay un drone ¿Quién es la cámara que está exporteando? Muchas gracias, Don Gongus Gracias, compañero Sí se han hecho... Ángela Pero ya se han acabado Está en proceso Toma, zambomba Qué bueno, tío La razón por la que se vete a Jackal, ¿sabes? Todo el rato Te potito mato Uf Lo he hecho crying, tío O sea, no sé desde cuándo como tal Está jugando Está metido como tal en competir Pero me parece una locura, eh Vale, en principio ya está Sabe que está plantando No tiene mucho que hacer Mira cómo espera Mira cómo espera el eco Qué buena Muy bien, eh, amigo Muy bien Vamos, mira cómo... Hostia Toma, foto Cómo ha hecho eco O sea, cosa que antes no ha hecho De coger y esperar O sea, ha esperado Oye, está aquí No piques No, no, me quedo aquí quieto tranquilamente Pues sabe que se puede liar, tú Todo va a hacer bomba Uf, qué rico Qué rico Utilizaron a la gente Solis O todavía a nadie Mira, aquí lo puedes ver La vetaron Este es el primer partido Bueno, se juegan simultáneamente dos partidos, ¿vale? Que son de dos equipos Bueno, cuatro equipos diferentes Al menos aquí lo han vetado Y me da pena, tío Me hubiera gustado verlo Me hubiera gustado verlo, la verdad Y fue Koi quien lo vetó Me cago, Koi Me cago, Koi Me han vetado, ah Y mira que esa regla como tal Se quitó hace... Bueno, hace unas temporadas, tío Porque para la gente que no lo supiese O que no lo... Sí, que no lo supiese Los personajes que salían en esa temporada No podían ser jugados En competitivo en esa temporada Es decir, Solis ha salido, por ejemplo En esta temporada número 4 Pues con la antigua... Antigua normativa No se puede jugar Hasta la siguiente temporada Cosa caray Así que se puede Es algo chulo Porque así podemos ver Los jugadores más amateurs Más casuales como tal Como jugar profesionales Con esos personajes Hay que sacar trucos nuevos Cosas nuevas que no se sabían Porque realmente Nosotros no somos gente Que jugamos para divertirnos Para sacar contenido y tal Ellos son gente que se dedica A exprimir el juego Al máximo posible Vale, son unos fricardos De cojones Y descubren cosas Bastante incredibles Para que luego coge Y lo vete Me cago en ti ¿Qué suena a mi? Un golpe Vamos a mirar ¿No? ¡Opa! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Mama! Qué bien la he hecho Igualmente, tío Lío, tío Esa puta Claymore De los cojones Esto 5-6, eh De momento Doki Lleva 21 De momento iría 22-7 ¿Vale? Y que siga así Creo que Koi Tiene para antes Buena y buena Uf, y además con Doca Aquí con su 200 de vida A tope Pum, baza, bomba Le hicieron un buen Un buen Buesta O sea, un buen Bufeo a Doca Gente Aunque debería meterle Una mira larga A la MP5 Y ya sería como Sí, gracias ¿Oye? ¡Ay, qué buena! ¿Qué está haciendo Kanto Para azar todo el rato? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Están los dos fuera, eh Están los dos fuera de bombas Uno Pues amigos ¡Pum, sí! ¡Pum, sí! Está, está Está, está Está clave Ahí va Nt igualmente Bueno, igualmente Amigos Primer partido para G2 Seguramente Son el mejor de tres mapas ¿Vale? Ahora, ¿qué significa eso? Que se viene otro mapa ¿Vale? ¡Oh, qué pena, tío! Pues mira Están bastante ajustados Y... Sí, amigos Ese parón Ha hecho un poco de estragos, eh Pero bueno Amigos Partido Primer partido De Koi Perdido Primer partido ¿Vale? No significa mucho Pero primer partido de Koi Perdido ¿Vale? Van a tener que jugar más Para que esto sea significativo ¿Por qué? Porque esto va por puntos Os lo explico por aquí Cómo funciona ¿Vale? Igualmente lo tengo por aquí puesto Funciona tal que así Ganan cuatro puntos Si ganan dos Los dos mapas a cero ¿Vale? Se llevan tres puntos Si ganan De dos mapas a uno Se llevan un punto Si pierden de uno a dos Y se llevan cero puntos Si pierden de cero a dos A nivel de mapas ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que te voy a quedar mucho Por aquí ¿Vale? Así que amigos Vamos a darle Amigos Para el que se haya perdido El anterior ¿Vale? El anterior partido Como tal Estamos todavía en clasificatorios Como tal A ver Estos cuentan Sí Porque son para clasificarse Hacia la final De Six Imitational Pero Es el mejor de tres ¿Vale? El anterior mapa lo ganó G2 Que ganó en el mapa De Villa Elegido por Koi Actualmente estamos en el mapa De club Elegido por G2 Pero como veis Ah ¿Pero por qué empieza atacando Otra vez Koi? ¿Otra vez? Pues no lo entiendo Tío O sea Si antes eligieron Bueno Ellos han elegido atacar Hay que decir Que ellos Habrían elegido Pero no lo sé No sé la verdad Igual me estoy inventando Pero el que elige mapa ¿No deja al otro Elegir atacar o defender? No lo sé tío Un extraño ¿no? Cuanto menos No sé Me ha quedado topillado tío Perdón Duki en el primer partido Acabó al final Con 22 kills 23 kills ¿Vale? 23 creo que fue 23 a 7 O 23 a 8 Eso para ver la trampilla de cocina Por si tiran ahí Las vainas Desde la trampilla Uy va Parkour Estoy esperando a que llegue la info Para que miran Hasta que la vaina llegue Para apoyarse De momento No hay nada Va muy a tope Amigos ¿Dónde están? Están defendiendo abajo el todo Si están defendiendo abajo el todo Mamá ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el Doki? ¿No? El Doki Si están abajo el todo En taquillas abajo Joder Están defendiendo arriba el todo Para que vosotros lo veáis Están defendiendo abajo del todo Están defendiendo O sea Han metido todo O sea Han metido mucho arriba La segunda planta Dos plantas más arriba Qué locura No reforzan tanto No, no Es que han reforzado todo abajo Pero han metido mucha defensa arriba también O al menos muchos jugadores Han ido arriba Lo malo de esta pose Es que te pueden hacer igual Van desde ahí arriba Y no te vas a enterar demasiado ¿Sabes? Por la posición Tío Por el ¿Ves? Por el ángulo Uy, qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Bien intentado Amigo Bien intentado Crack Lo he dicho Aunque yo estoy a favor de Koi O sea Me estoy a ganar a Koi Voy Mira que me voy a despacito ¿Eh? ¿Cómo va despacito? Me voy a despacito ¿Sabes por qué ha hecho eso? Gente El tema de tirar Lo he dicho que aunque esté a favor de Koi Me gusta el buen espectáculo Y el buen juego ¿Vale? Y si ganas los otros Pues bueno ¿Sabes por qué ha hecho eso? León Giz Que era la Ivana Ha tirado dos Por si la hacían impact trick Ha visto que ha ido a romper con dos Venga Pues entonces tiro a segunda Y vuelvo y rompo Porque Para la gente que lo sepa Las trampillas Tienen vida ¿Vale? Esa vida pues Va bajando en función de lo que le tires Tiene un millón de vida ¿Vale? La trampilla Cada X-Kairos Quita 250.000 ¿Vale? Por eso tienes que tirar cuatro Para que haga un millón de daño Eso se lo pusieron hace Pues igual hace ya un año ¿No? O un poco más Un poco menos No lo sé Por eso tienes que tirarle Dos elmas Porque las elmas Quitan 500.000 de vida Etc Oh mamá Zambón va Qué buen prefire Eso sí prefire Puro duro Buah Qué buena tío Muy buena Vamos amigo Wow Está un poco perdido ese smoke Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Zona mejor de tres ¿Vale? Si actualmente Estos siete mapas Perdón Estos siete mapas Estas siete rondas Las gana Koi Y dan empate uno a uno ¿Vale? Igualmente Para la gente que sea nueva O no tiene nada de esto Son Al mejor de Bueno Tienen que ganar siete rondas ¿Vale? Bueno que llegue a siete como tal Son seis rondas de diferencia Es decir Son seis rondas Koi atacando Y luego otras seis rondas Defendiendo ¿Vale? Son al mejor de doce Gente Si son a siete Es que no sé cómo funciona No sé si son al mejor de doce Siempre me llevan eso tío Dicenmelo Los monitores que usan ellos ¿Qué más que modelos son? ¿Los Predator? Pues yo la verdad no lo sé Porque no sé si eso depende De los patrocinadores De cada uno de ellos O de la competición en sí De los equipos No lo sé Por ejemplo Koi tiene sus propios patrocinadores Ahora ¿Tiene patrocinadores de monitores? Diría que sí Son Predator No lo sé No lo creo Vale He elegido La misma posición De abajo del todo Es de las más seguras Pero si no marco Si te das cuenta Más del mismo tío Están abajo del todo Y definen Arriba del todo ¿Por qué? Porque tienen que ganar Los techos Tienen que ganar La altura ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay mi mira! ¡Qué timing! ¡Qué timing! ¡Qué timing! ¡Qué timing de laverno tío! ¿Me lo deja de darle tips? ¿Por qué? Deja de darle tips a los proplayers No te dan ningún tip a los proplayers Os estoy comentando a vosotros Que no he sido proplayers Lo que están haciendo ellos Por si hay alguno como tú Que no entiende lo que estás hablando ¿Vale? Que a ti te sopla Y no sabe a qué te están escupiendo Tío ¿Vale? En el momento le he dado Ningún cucho a nadie O sea, a esta gente Está enferma ¿Qué pasa? En el momento le he dado Yo un cucho aquí Aquí Cuando a la gente Que le he dado O le he pido De un cucho Son a la gente de chat Porque así estoy explicando Lo que están haciendo Amigo ¿Estamos tontos o qué? No sé ¿Te pica el culo? Es un lado No sé La gente es una locura Es la verdad Totalmente absurda Pero bueno Amigos Seguiremos ¿Vale? Vente a estos manoletes Mira esos juguetitos Que veis aquí Tanto este Este no tanto Este sí Este para hacer impact trick ¿Vale? Que por eso es lo que han hecho Acaban de hacer aquí ¿Vale? Este Para hacer impact trick El señor aquí Ven ya aquí con el C4 ¿Eh? Como te ha puesto el culo ¿Eh? Como te ha puesto el culo Cuidado con el C4S Uh mamá Pam 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 ¿Has visto el ángulo Lo está jugando el culo Lo está jugando el culo Más guapo ¿Eh? Uh va Ay me cago en tu padre Vamos Leo Vamos Oh mamá Personalmente Al smoke Le hubiera salido bien Si se hubiera habido La mierda Esta de la recarga antigua Que buena Muy buena Que pena Que pena De ponerse en el mismo ángulo Que estaba el otro Disparando Una pena igualmente Bueno Yo creo que ha sido un poco de suerte La verdad No hay que ganar Entre el smoke y el otro Podría haber ganado O sea cualquiera El smoke pensaba Que el otro ya estaba Toma zamomba El smoke se pensaba Que el tiro estaba recargando Que estaba para atrás ¿Ves? ¿Y le quedaban cuantas balas? Me gusta A ver Un segundo Le quedan muchas balas todavía Tío La tenemos aquí Es que ha ido tirad tiros Ha sido lo malo Entonces ha sido El smoke por completo Un arma comenta ¿Cuánto? 26-31 Alas de 36 ¿Ves? Tiene muchísimas balas todavía Tiene muchas balas Vale Para solucionar el delay Como consejo Como dadito Un por dos ¿Vale? Le metemos por dos por aquí Así que quitamos todo el delay Del directo Aunque lo veamos Obviamente así En velocidad aumentada En el momento que se Este ya En la realidad Se quita solo Perdóname Melod Mi propósito no era Fue en derte Pero vamos a ver Es que si tú no sabes La diferencia Entre dar un consejo A una persona Que está aquí Que no me va a escuchar Y darte a ti O decir a ti Lo que están haciendo ellos Chicos Igual Igual el problema No es mío Vamos a ver ¿Qué están defendiendo ahora? Vale Me parece guay Gente Me parece guay ¿Por qué han decidido Irse de abajo Aunque sea una de las posiciones Más top del juego? Porque se están comiendo Además es bastante fuerte A ver Uno, dos Tienes en cuenta Que han hecho Dos, tres Han hecho cuatro kills En dos rondas Cuatro kills En dos rondas El equipo defensor El equipo de G2 He visto deloncito jugoso Ahí Juguetón ¿Eh? Su deloncito juguetón Están esperando A que alguien Meta un poquito De presión Por el garaje Pero hace que No lo quieren Vamos Sobre Vamos Que nos quedamos Sin tiempo Vale Entiendo que tiraron Granada Tienen ADS Sí, tienen Jager Oh, qué buena Fíjate Ha sido un pressfire Muy típico Pero no ha sido Un pressfire típico Para matar a ese Ha sido un pressfire típico Para matar a la persona Que está Justamente ahí En esa posición Qué buena Azami Qué buena Qué importante Tiene los putos partidos Para mi gusto El personaje más Top de este año Junto a Solis Pero Azami mucho más Porque la veo Un cambio de metas Un cambio de metas Es un personaje Que dependiendo De si está ella O no en el partido Se juega De una manera O otra En el partido Y totalmente O sea, cambia totalmente La manera de defender Con ese personaje Oh, se han metido Hostia Oh, qué buena Es el enderfall Sí, el enderfall Qué buena Es este cuadrito Pero eso ¿Dónde estaba situado? Estaba situado por debajo Vale, pero cuántas camas tienen Vale, tienen toda la info Vale, saben que están En construcción Una persona debería salir Por fuera de la ventana No, no voy a hacer Eso me ha quedado todo aquí No, está jugando mi safe Muy bien Ahí una persona Se escucha el sonido mal Y está desincronizado En lo que vemos visualmente Amigos En principio Rondita para Koi Está muy complicado No pueden hacer Lamenter a la hora No por la posición que tienen Si os dais cuenta Tiene un triángulo muy bueno En el momento Que el defensor Llega Y matara a uno de ellos El otro podía hacer De la flasme Oficialmente Y lo peor que eran tres Vámonos 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 Aunque sé que son Obviamente muy importantes Las pausas tácticas No me gustan nada Tío Porque cortan mucho El El partido El ritmo del partido Tío Y pueden Literalmente Con lo que ha pasado antes Pueden ayudar A que el equipo Que iba ganando Gracias a esta pausa táctica Vaya perdiendo No me gusta nada Tío No me gusta nada Son pasas cortitas De 40 a 45 segundos No me gusta Literal Dice Las pausas son para Enfriar la racha Literal Sí, sí Porque a ver Son normales Que haya pausas tácticas Obviamente Para Amigos Vale Vamos a En este caso De que no sea La pausa táctica Ha sido de G2 ¿Verdad? Sí Amigos Vamos a ver una cosa Estamos perdiendo No, se suele dar Una charla motivacional O en este caso Lo que habrán dicho Ha sido Algo del palo A ver Solo abre una brecha Muy grande Con tal Hay que tapar A tal jugadora No sé qué Algo del palo Eso y Enfriar al equipo enemigo Se me está cayendo la piel Atrozo Estoy mirando la piel Vale Vuelve a encender abajo A ver si hacen alguna defensa Que me mula mucho Ver este tipo de partidos Porque hacen defensas Así Bastante raras Muchas son demasiado raras Y no te rentan Ni siquiera usarlas Pero otras dices Te siento cuanto menos Debo tenerlo Debo tenerlo Debo tenerlo Debo tenerlo Normal En ataque Mira Exceptuando por finca De todos los demás O sea Exceptuando por finca Son personajes Que se han usado La temporada anterior O sea En los últimos tres meses O en el último año Prácticamente Los mismos personajes De los personajes Que más son utilizados Son estos de aquí Estos cinco Twitch Yana Osa Metías una finca Cambiabas por un Ace Esa Ivana En vez de un Ivana Un Ace Pero obviamente Aquí por tema trampillas Es obligatorio Una Ivana Ivana trampillas Ace Para hacer muchas aperturas Lo aplicamos en el ¿Cuál es el mejor Heartbreak Y no sé qué? Vale Voy a bajar yo un poquito Si no no me escucho Bueno Te os digo Gente Estas rondas Son muy importantes ¿Vale? El estar ganando En este mapa En ataque Tres rondas Que llevan seguidas Koi Es algo muy muy bueno O sea Pero muy bueno Te os digo Casi la gran mayoría De mapas Son defensores Casi la gran mayoría ¿Vale? Hay mapas que son Un poco más defensor Que atacantes Pero en su gran mayoría Son casi todos defensores Es decir Que es más fácil Defender que atacarlos Este es bueno Este de Esta apertura aquí Es buena Porque prácticamente Sin exponerte Abres muchísimo Y ves demasiado O sea Ves bastante Por favor Quitate No estoy de muy bien Porque ha roto O sea También de los personajes Más cambia metas Con respecto Pero no tanto No lo mismo Una osa Con respecto Esto es para hacer Vanitrick ¿Vale? Perdón Y Patrick Es para romper Justamente Todo esto de aquí Estos X-Kairos Que por eso ¿Quién ha sido antes? Leon Giggs ¿Verdad? Sí Por eso antes Leon Giggs En vez de tirar Los cuatro X-Kairos El tirón Ha tirado de dos en dos Por si lo hacían Para no gastar Todos los X-Kairos Ah vale Este es el Y se lo ha visto tú Que buena ¿Quién ha sido? ¿Quién ha matado a Smoke? Ha sido Dipek Desde aquí Mama Mama Wow Joder Que pedazo de ángulo O sea Mama mia El ángulo Que han hecho Los propios defensores Le ha ayudado A los atacantes Para cargarse Al que ha abierto Realmente Tienen muy buen Posicionamiento Tienen cogido Túnel Tienen cogido Azules Mama Se ha muerto ¿Qué ha pasado? Lo malo El tiempo Que buena Vámonos Vale Métete pa' Amigo Métete pa' Va Vale Se acaban de comer Vale Teniendo tanto azules Como túnel Literalmente Lo único que hay que hacer Es cubrir situaciones Y este tío Que está un poco parado Pero Dipek ¿Qué le pasa con Dipek? Wow Menos mal Tu mamma mia Vamos ya como si iba agropeando Gente Que ahí pasaba Dipek A la osa Se me quedó sin balas Porque iba pipeando Porque iba con pistola Tío A ver Si se tenía balas ¿Por qué no ha recargado? Vaya troll Los cojones Estamos tío Cago de uno por aquí A ver Le quedaban cinco balas En la principal Pero da igual Recargas Da tiempo de sobra Wow Mío Tío 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 Te lo juro No salía Ni donde ponerse Amigo Nos están bañando Espero que hayas traído la toalla Porque vaya ducha Que nos están pegando Estoy visionando gente El tema de refuerzos Siempre me gusta Cuando hacen defensas y tal Y hacen este tipo de planos Me gusta decir Por qué se acerca la cosa Bueno Este escudo es normal Se hace la rotación ahí atrás No se refuerza Porque si no te quedas En refuerzo en punto Pero así con este escudo Te quedas con todo esto Refuerzas esta posición La Bueno La banditriqueas Aquí pones este refuerzo Para que desde la ventana de gimnasio No te den a la persona No le den a la persona Que estás detrás del colchón Que bueno No sé si es un colchón Pues creo que sí Un colchón que decide bien Vale, este colchón Esto Y se abren los suelos De todo gimnasio entero Gimnasio no se defiende Desde dentro Sino desde afuera O sea Bastante obvio Pero hay gente que Quiere estar siempre En una caja de zapatos ¿Sabes? No me voy a recordar No me voy a recordar Dice ¿Cómo van? Tiene más rondas Por mapa y bando A 6 rondas Cambien de bando A 7 ganan Va ganando el equipo A nivel de mapas De G2 Porque van 0 a 1 A nivel de mapas Han ganado ya un mapa entero El equipo de G2 Pero son el mejor de 3 ¿Vale? El mejor de 3 mapas Que buen tirito Fricado ahí O esa trampilla Cuidado el spoilt La trampilla Oh que rico Muy muy rápido Tenía algún tipo de formación En el spoilt En el solidario Vale Una de las partes importantes Justamente esa Ya no he abierto Gente no han cogido castle Es la posición de normal Se utiliza el castle Para cerrarte La posición de gimnasio Y hacer banditrick Ahora si no quieres hacer banditrick Por cualquier motivo Bueno pues no usa cacer Y eso que le quitas Dipec van Y decir igual de trabajo No 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 Todavía está aguantando Spoilt aquí en bar Tú Le dices a la barra Está esperando a los lurkers A los que van aquí También rotando Tú Míralo Le dan cosas Spoilt hay cosas Que nosotros no vemos A ver A ver Estaba pensando Igualmente digo Si esperáis Si esperáis Spoilt Le ponéis igualmente Rotar bastante rápido Desde la trampilla Que tiene detrás Pero igualmente lo escucha ¿No? Si lo escucha Debe escucharlo Si rota Ves Mira ese refuerzo Ahí gente Es para cubrir Tanto a la force Que estaba aquí Como al wamey Que estaba justamente Ahí atrás Vale Para cubrir Esas dos posiciones Simplemente con un refuerzo Ya te cubres las dos posiciones Esto que acaba de hacer La frost Muy importante ¿Y sabéis por qué? Porque el que estaba Arriba la trampilla Creo que era Lace Sí Ya he droneado Esa posición Igualmente Lace ha hecho Prefire Pero ha hecho Prefire Sin saber Sin tener ni fe ninguna Uy mamá ¿Quiénes quedan? Vale ¿Y Alemago? ¿Dónde está el wamey? Mira como lo sabe Mira como lo sabe Qué buena Vamos a cazarlo Vale Último de construcción Ya lo sabe Tiene todo el mapa abierto Lo bueno ¿Dónde está Zachary? ¿Por qué no está plantando ya? Está bueno Lo malo Que es una posición bastante típica Uff Qué bueno Tío Muy buena Tigo Esta es una posición muy típica Es pues tío Por lo primero que miras Bueno pero primero Son muchas posiciones Que tienes que mirar Tienes de construcción Miras al gimnasio Miras al baño Miras a puerta Del pasillo que va hacia Alemania O a oso Como voy a llamarlo Y por último Bombas Me pasas aquí Hacia la derecha Hacia la izquierda Hacia la derecha Muy buena Qué reflejo tiene el perro Qué reflejo Ah un poquito más No se pueden sacar Manu Se pueden sacar En los En los próximos 5 días Todos los que se dan Durante Durante Toda esta semana Es decir Los 6 que puedes conseguir Se consiguen los 6 A lo largo de 5 días Si pueden hacer Trastar por el chat Como tal Si Es decir Que si se pueden hablar O meter un poquito De pullitas O mierda Un poco por el chat Entre ellos Si como poder Si De normal Pocas veces He visto hacerlo Lo he visto así Mucho a brasileños Y tal Eso de hacerlo Pero no recuerdo Así uno Que sea como Hostia Qué feo Eso que he dicho ¿Sabes? No Siempre What the fuck Ese teclado Tiene más luces Que mi casa A ver El tema de rondas Al mejor de 15 ¿Vale? Bueno Al mejor de 15 Realmente no es Tío Pues tú ganas 7 rondas Podría ganar O no En fin El que llega ahora mismo A 7 gana 7 rondas Es que no es el mejor de 15 Puede ser el mejor de 14 Uso 13 No lo sé No se cumple Yo no creo que dice nada Dice Vuelve 7-0 Yo no he dicho Yo he repetido cosas Que hayan ahí No quiero agafarla Pero va muy bien Hoy Falta una ronda más Y pasan a defender Igualmente 5 rondas en ataque En club Son potentes Te digo Son muy potentes Es que yo creo que hay de 5 En el espectador Se le ha ido demasiado ahí No creo que eso haya pasado Realmente En los días Eso que ha sido Ha sido Pepo Eso de ahí No ha sido que nada Impacto No Ostias Mamma mia Leonkid La que has fallado Alma de cántaro Se ha ido mucho El arma Se le ha ido muchísimo A la FMG De la nóquera Si Gente Se viene 6-0 En Comin Tío No sé que está en baño No sé dónde está el tío Nah Es poeta pipa Amigos Se viene Remontation Vámonos Se viene Remontation Piri-pi-poro-po Paso trástico otra vez No creo ¿No? ¿Cuántas llevan ya? Vale No, no Menos mal Dice Es verdad Creo que es el mejor de 13 Porque si ganas 7 Ya no puede remontar Lo máximo 6-6 12-13 Mejor el 13 Me voy a hacer cálculo Digo tío Un 7-7 aún es posible ¿Por qué? Porque es a 15 Si tiene un 7-8 No funciona así ¡Eh! Solís Ya era hora Grande Joder Ya era hora Tío Utilizaban Solís Han cambiado de bando ¿Vale? Han cambiado de estar 6 rondas en ataque Ahora son 6 rondas en defensa Esperemos que solamente jueguen Una ronda en defensa Significará que han ganado ¿Vale? Como veis punto de partido Y Leonkid utiliza Solís A ver como utiliza Por esto Escopeta principal Mira, mira, mira Que grande Mira, mira Mira como van Que grande Esa es Buen combito Como hace Solís Va con escopeta Solís Yo personalmente ¿Por qué? Porque desde donde La Solís Va a remontar O va a retomar Es que ya está totalmente Cogido por los atacantes Es decir Puedes Es que puede Claro No, no, no No dice Se van a plantar En la zona de O sea Se van a plantar En la zona de Taquillas como tal Tienen que limpiar Primero cocina Cocina siempre se queda Alguien cubriendo Desde arriba ¿Sabes? O es raro Que se tiene todo Mira como mira Que chulo Tengo que Toma esa bomba Por favor Que no me era Solís de primera Que quiero verla Perdón No ha ido a reforzar ¿Verdad? La Solís O sea No ha reforzado ¿Verdad? Uy Que huyo Guantapazo Alemao Tabao ¿Verdad a la Solís? Vámonos Pero dale a la Solís Que aquí no va a haber nada Hombre Se quedará aquí En punto final Con escopeta Pues no es lo mejor Ya lo digo yo Así que ya puedo Díganse a la Semi Vaya Oh que pena ¿Cómo ha hecho eso? Se ha metido un punto Hostia No hemos visto Absolutamente nada Por el pesador Que buena Buena última No hemos visto Absolutamente nada Tío Pues estaba viendo Alguien que Que no tenía Ningún tipo de interés Hemos perdido todo Han entrado todos Por 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 azules Otra pausa táctica Por favor No eh Que pesado Por favor Por favor Pues si Avalio Gente Tienen ya los Me cago con 10 Que deshace Que deshace Tío Te digo que deshace Que deshace Un pequeño combo Un pequeño combo Que han hecho así Con moz y tal y cual Ya está Sagi Ha quitado a Solís Y se ha cogido a Oryx En esa posi A ver También tengo en esa posi A ver En esa posi Tampoco puedes hacer demasiado También tío Con Solís O te pones guardias de arriba No es buen mapa Personalmente no me parece buen mapa Para Solís Solamente en la posición de arriba del todo De cual hay tanto gimnasio Que bueno Como la zona de televisores Etc Hace más Pero más que nada por esto Por todo el suelo que es rompible Las otras posiciones son unas mierdas Uy Lo que va a hacer de agresivo No saben de él Ahora sí Extraños tiempos En los que el drone de Echo Te metía un pequeño Aparte del stun ese de mierda Que te mete Joder Que te mete un poquito también De movimiento Muy agresivo Koi O sea muy agresivo A alguien Y me disparan Toma Hemos gafado el partido Que lo llevamos Que lo sepáis Hemos gafado el partido Vamos Poi No O no se ha visto Como lo ha dado Vale Después contra el mundo Uno para tres Última ronda Minuto y medio No tiene granadas Tiene mitad de vida Tiene una zami Buena posi No sabe que está aquí No sabe que ha saltado Si lo sabe ¿Va a quitar la vida? Uy mamá Uf Como le va a joder esto Granada y para adentro No Como le va a joder eso Tío Qué pena Qué pena tío La primera puerta Vale Puedes jugar agresivo La rompes Te metes en baño Y puedes pegarle por allí La segunda Estás más jodido Era Porque Ah bueno No tenía granadas Claro Pensaba que tenía granadas No, no Lo he dicho No tenía granadas Tenía una zami más Un cuna y más Vale Pausa táctica De parte de Koi Van 6-2 Actualmente De marcado Ah ¿Vale que me dices Si A sirve para jugar Compe O es mejor una Twitch Por ejemplo A ver Es mejor una Zofía Ya que si nos ponemos A comparar personajes Este es crime Si nos ponemos A comparar personajes Y no quieres una A O quieres algo mejor Que una A Una Zofía Una Twitch Es muy diferente La verdad Vamos Leon Vamos Solís he visto para ir A ver Que caro Lo malo de este De esta mierda La verdad De como está ahora El tema de poder elegir Otro atacante Es que si Si vean Por ejemplo A Solís Se puede coger perfectamente Una IQ Ahora Cogerse una IQ Solamente para ir a por Solís De momento Tiene cero impacto ¿Vale? Si me dices que Esta Solís Está haciéndole Le está poniendo el culo Por completo A la equipa atacante Vale Pero ahora mismo Es totalmente Usless En la primera ronda Que se ha utilizado No ha sido para absolutamente nada Vale BGT Ahí lo tenemos Solís Nunca refuerza Jamás refuerza Solís lo tiene que hacer Al principio de ronda Esos cabrones Claro que si Me cago en todo Es lo que me gusta Me gusta el tipo de cosas Menos razones Que no te van los drops Ah no No lo sabía Wow Apenas llevo 4 horas Casi 5 horas Hablando con Luis So Para que lo solucionen Cuando ya lo he solucionado Me dicen que ya lo pondrán Que está solucionado Y que ya se debería poner En cuanto le dé la gana a Luis Pero gracias por el aviso Tío Gracias Wow No me he dado cuenta Gracias Lo he hecho grande Me gusta mucho Cuando Yo que sé Cuando probamos Que coño ha pasado Es raro Y la cabra Me gusta mucho Cuando probamos los personajes Antes que nadie tal Y desde el primer momento Ya sabemos para lo que sirve En cuanto jugué con Solís Dije Este personaje no tiene que reforzar nunca Tiene que ir exclusivamente A por drones Se ha caído Se ha caído Se ha caído El por qué Porque si no O sea Quitarle 5 de 10 drones Al equipo atacante Es una locura Aunque te quites La gran mayoría de ellos En la fase de preparación Hostias Es como Kaskhan Kaskhan tampoco debe reforzar ¿Por qué? Porque no le da tiempo A poner todas las trampas Por todo el mapa Al igual que Smoke Por ejemplo Si es Smoke O Mute Uy que buena Que agresivo Tío Buena refraje igualmente Muy buena Se lo están comiendo Que te he cagado Mamma mia Por ejemplo Smoke o Mute O el personaje Como tal abre Que de normal Suele ser un Smoke o Mute Tampoco suelen reforzar ¿Por qué? Porque tienen que abrir rotaciones Tienen que abrir agujeros Para piquear Tienen que poner escudos En caso de Pues no escudos Tienen que poner cámara Tienen que poner tal No son personajes para reforzar Pero no tienen su utilidad O su Uy le ha visto la cabecita Entrate Por ejemplo aquí Leon Keith Debería irse para abajo 100% 100% Y eso sí que es un consejo Eso sí que es un tip Porque aquí Miras el suelo Todas plantes O sea Todas las zonas Plantables Son rompibles Todas Lo malo A ver Tiene una camada Lo malo No sé que tiene de principal Creo que tiene una escopeta de principal ¿Por qué? Porque se está todo el rato moviendo Con SMG Si te mueves con una SMG Significa que estás todo el rato O sea Que tienes una escopeta Mamma mia Vaya zamomazo Se ha pegado el mismo Vaya El C4 le ha pegado Uy va Vaya falla Mira la escopeta Pues no No soy yo muy perdedor De la escopeta ¿No? Qué buena Dale Ay Qué pena Personalmente Y quiero decirlo de aquí Esta ronda Podría haberla hecho Mucho más fácil Si esa Soli Se hubiera empezado Hacia abajo ¿Quién era? ¿Era León 15 nuevo? Creo que sí Paso a táctica de nuevo No creo No, no Simplemente están viendo Se ha pegado un zambombazo Los dientes La Soli Se ha pegado un zambombazo Con lo que me ha dado los dientes Joder hermano En un 2 para 2 Se ha venido donde están Se ha venido que están No sé Se vuelve a cogerla Pues yo otra vez con la escopeta Tío A ver si como está Aquí Mira aquí por ejemplo Si vamos a pensar Si se queda en punto Debajo arriba y tal Todavía Pero es que tampoco Tío No sé Dice donde la info De lo que tiene en el suelo Dice Dónde No sé O sea Si daba la info Coño Si se hubiera tirado Hacia abajo Tal y cual Es que Se ven donde están Mínimo se ven que uno estaba aquí Quedaba poco tiempo Sabes que ese tío No va a estar abajo Sabes Cuando quedan 30 segundos 40 segundos Ese tío no está abajo Todavía cortando Sabes Estando ya Tu compi Pulseando la zona de Alemania O zona de Oso Como quieras llamar Esta zona No sé Leok dice muy bueno Pero de momento Con Solis No he visto que haya hecho Absolutamente nada Nada decente con ella Lo siento mucho Pero tal cual Igual que el tema De granada de impacto Antes tiene una granada de impacto Y no sé para qué La ha gastado O sea La que hemos visto nosotros Qué bueno La que hemos visto nosotros Gente Era la segunda Pero yo había gastado Una granada ¿Dónde ha gastado esa granada? No lo sé Hostia Es que timing Tío Lo peor que no saben Ni uno de los dos a la cuenta Se utiliza pistola Para expulsar En lugar de la otra Míralo Fíjate Es por tema de cadencia Porque por balas tiene Ah, no tiene balas Tiene acero No, no, entonces sí que sigue por balas Pensaba que sí que tenía balas De la otra Se ha caído para la trampilla Tío Se ha caído Ahí va Escopeta Escopeta No sé Estoy viendo muy perdido A Leon 15 ¿Cuánto van? 6-4 ahora ¿Cuánto van? 6-4 ahora ¿Cuánto van? No solo eso 21 balas Creo que sí, ¿no? La mediana Tiene 21 balas Se ha cargado al Loris O la ha tirado al suelo Con esa Hasta se ha cambiado La ha pipiado Lo ha rematado Con la pistola Y luego ha seguido Porque no tiene más balas Pero no entiendo Ha gastado más balas antes 6-4 no digo nada Pero hemos gafado Un poquito de partida Por favor Koi, venga Espabila 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 Koi, espabila Esa trampa ahí Esa por ejemplo Es buena Vale O sea, si alguien salta desde ahí Se puede comentar Pero la otra Es que mirad esto O sea, sé que con el tema de la frost Las tapas de frost Literalmente son Ponlas donde el enemigo Ni por asomo Piense que están Pero otra cosa es Joder, hacer eso, ¿no? Me estoy pensando Digo, cuando tú Hices esas escaleras Sé que vas apuntando Hacia arriba Bueno, pues en verdad Puede ser bastante buena Pero me gustaría verlos Por mí Por persona Si me gusta verlos A mí En persona Porque tú Cuando vas subiendo Por aquí No, me tocó el ratón Tío, me han muerto Aquí Bueno, tú Cuando vas subiendo Por ahí Ah, ya se han roto Para atrás Pero no me parece tan mala Ahora que la he Vuelto a ver No me parece tan mala No sé No sé, no sé La verdad No Esa trampa de frost La típica Y ha vuelto Mamma mía La trampa de kafkan ahora Huelto a trampa y trampa Típica trampa De ponerse detrás de la ventana Lo he dicho Al final las que más funcionan Tío Oh, ya he perdido Toda la Uy, qué pena Qué buena ha hecho El Benja, tío Era el Benja, ¿verdad? Sí Prrm Prrm Vamos Venga Bien Vale, bien No quieres decir nada Tú Vale Segundo mapa En este caso Bueno, primer mapa Para Koi Van uno a uno En el marcador Pasamos al tercer mapa El tercer mapa Es el mapa De parque de atracciones Así que de momento Oye Han ganado por 7 a 4 Bien En este los he visto Mucho mejor Eso es cierto Así que a ver lo que pasa En el tercer partido De Koi vs G2 Amigos Por desgracia Llegamos al final del vídeo Porque a ver Decir que obviamente Sí, faltó una tercera partida Pero esa partida No la grabé Porque estaba bastante cabreado Y anímicamente No estaba demasiado bien El por qué Bueno, antes que nada Decir que el partido acabó Si no recuerdo mal No recuerdo mal Tengo justamente por aquí Quedó 7 a 3 Ganando G2 ¿Vale? G2 se dio por ganador En el mapa de parque de atracciones Y el por qué estaba cabreado Y tal Por Ubisoft ¿Vale? Ubisoft me dijo Hace cosa de dos semanas Que tendría drops Ayer me puse en directo Pensando que tendría drops Porque ellos mismos Me comentaron Me afirmaron Y me confirmaron Que los tenía Pero vaya Resulta que no Después de 5 horas 6 horas esperando A que los pusieran Se suponía que ya estaba arreglado Que hubiese oído un error suyos Después de que a mí me intentaran Decir que era un error mío Cuando era mentira Me dijeron que Bueno, ya está arreglado Ya deberías tenerlos No sé, no sé cuántos Después de esperar un par de horas Desde que dijeron eso No era así Pero bueno Igualmente ya tomaré medidas Como por ejemplo Posiblemente no voy a Canadá ¿Vale? Porque no me apetece No me apetece Sinceramente La verdad Estoy bastante cabreado Y prefiero estar en casa Tranquilamente Y me callo ya Porque me voy a cagar en todo Así que nada Mi gente Simplemente es un placer Humble de ser ese Y perdonad esta despedida Pero bueno En fin No sé si muchos llegueréis hasta aquí Pero para que lo sabéis La verdad Me parece bastante feo Como están llevando todo esto Y en fin Me parece un puto descontrol Como tiene actualmente Ubisoft Todo esto Pero bueno Amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo